Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Gabo y les doy la bienvenida a la parte número 8 de Telastopos. Bien, el seguro está puesto. Milagro de Dios. ¿Sabes cómo quitarlo? Sí. Bueno, si la verdad se tardó bastante cargoso. Debes respetarla. Esto fue lo que hablaron una vez pasada. Voy a cerrar un poquito el micrófono para que escuchemos por todo. Y sí, aquí nos quedamos exactamente la última vez. Estamos cerca del puente. Bueno, antes de comenzar con todo esto del gameplay, quizás me gustaría decirte que este sábado no hubo gameplay. Tuve un problema de que se fue la luz aquí. El siguiente día tuve otro problema. Y decidí mejor de una vez pasarlo para el martes. Así que mañana, bueno, el día que se está publicando este video ya es martes. Entonces hoy en la tarde-noche vamos a tener livestream de Spiderman. Espero verlos por ahí. Bueno, ok. Creo que eso tenía que seguir recto. Vamos a ver qué hay por acá. Aquí tenemos una mesa de trabajo, creo. No, no es una mesa de trabajo. ¿Cómo es que se agarran estas cosas? Ah, con triángulo. He estado también jugando Monster Hunter y ahora pienso que con círculo se agarran las cosas. Bueno, Eli. Me echas la mano acá. Ahí. Arriba. Ya estos dios ya son un equipo oficial. Ah, yo... Ah. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Si es que eso es lo que me gusta de esta niña. Es inteligente. Ok. Sabe usar su cabeza. Bueno. Creo que... Creo que hay algo todavía. Sí, no pensé que tuviera que agarrar esto. Ajá. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Bueno. Esto va a servir bastante. Vamos ahí. Bueno. Tenemos otra mesa de trabajo. Vamos a hacer lo que siempre hacemos y me va a saltar la mayoría de partes de estas. ¿Qué puedo hacer aquí? 25, velocidad de recarga. Bueno. Voy a darle un poquito de velocidad de disparo a esto. De cargador, va. Y con eso va a ser todo. Con eso estamos. Aquí, vamos a pasar de este lado. Uy, bueno. Ya empezó. Los destruyeron. Desconectado de la Matrix. Días complicados, no? Qué diablos, amigo. Maldición. Nada de comida. Qué turbio, ¿verdad? Un par de zapatos. No tienen nada. Vámonos. Bien. Oh, Dios. Qué escoria de personas. Están cazando a otros. Y los mataron para nada, prácticamente. Qué desgraciados. Wow. Poco a poco vamos a avanzar. Sí, lo siento, muchachos. No es... No es el mejor día que han tenido, ¿verdad? Bueno. Ah... Nada por aquí. Vamos por acá, Eli. Linterna, confiable. Pasemos por acá. Ok. Yo creo que ya me estoy acercando al puente. Uh, uh. Ya no tengo nada. Ah, acá. Bueno. Creo que... Pudieron ver al linterno, no lo sé. Vamos a ver. Uh, si supieras quién disparó. Tengo una élite aquí, a la par. Oh, joder. Estos dos vienen juntos. Están... Van a entrar, ¿en serio? Vamos, hagámoslo. Vamos, hagámoslo. Bueno, bueno. Dale, pues. Dale. Bien, Eli. Eli, Eli. Dale, 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 dale. Wow. Qué... Qué engasado. Ok, nos echamos a los dos. Muy bien, Eli. O sea, ni cuántos navajazos les apobro lo suficiente para dejarlo dormido de por vida. Ok, nos quitamos esos dos bastante bien, la verdad. Es muy útil que la gente no pueda ver a Eli. Ah... ¿Dónde estaba el otro? Yo estoy seguro que había otro por aquí. Bueno. Solo eran dos, al parecer. Si no, el tercero, pues. No lo vi. Creo que voy a hacer unos cuantos de estos. Ya no tengo. Sería útil tener aunque sea uno. ¿Dónde está? Allá arriba. Jaja, si fueras... Si fueras tú. Estaría pero... Alarmado de que alguien haya matado tanta gente ya. Los miro demasiado tranquilos. Ok. Vamos a subir. No pueden verme de ahí, no. Vamos a pasar por aquí. Joe, hay un tipo en el segundo piso. Sí, 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 sí. Tontón, worry. Ya lo tengo en la mira. Ok. ¿Cómo vamos a entrarle a este sujeto? Está ahí, haciendo guardia. Quizás... Quizás si lo trajeramos de alguna manera... Ah, no. Ya me dio la espalda. ¿Quiero ver? Ok. Están caminando para allá. No me puede ver ahorita. Sí. Lo veo. Ok. Silencio, silencio, silencio. No te voltees aún. Ok. Ok. Vamos a hacer algo. El que está allá. Quiero ver qué tanto... No, no se va a acercar para nada. Ok. Entonces crucemos. Solo demos la chance a que se voltee. Ajá. Son dos. Bueno. Quizás... Sería bueno volarnos a uno. Aunque use la pistola. Quiero ver. ¿Dónde está el...? O bueno, de hecho, podría usar el arco. Vamos a usar el arco. Vamos a usar el arco. Solo voy a salirme de la mira del otro sujeto. Y... Vamos a pegarle justo en la cabeza. Ahí, esto no va a estar nada fácil. Ahí está. Mierda. ¿Qué? Mentira. Yo creo que sí lo voy a dar. No sé, no lo sé, no lo sé. Ok. El otro tipo ni siquiera lo notó. Así que vamos a... Oh, 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 oh. No sé cómo no había usado el arco. Si se ve tan útil. ¿Por qué estás viendo hacia la pared? O sea, ¿qué guardia vas a estar haciendo viendo hacia la pared? No sé cómo no me viste ahí. Pero lo vas a pagar caro. Lo vas a pagar caro. Bueno, pues mucho mejor este comienzo. Ah. ¿Informó algo todavía? ¿Es en serio? ¿Le dio chance? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Ah. Sí, sí, sí. Ya están alarmados. Bueno. Que se prenda esto. ¿Cuántos en serio solo es uno? ¿Qué está haciendo? Va a intentar entrar. Bueno, Eli. Tenemos a la víctima número uno ahí. Oh, olvídenlo. Wow. Bien, Eli. Me ahorras bastante trabajo. ¿Qué creo que salimos bien de esta? ¿Cómo está la cosa de afuera? Uy, 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 sí hay gente. Sin embargo, estos no están alarmados. Creo. No, bien. Sí están alarmados. Tienen la pistola arriba. Ok, ahí va el... Ahí van los dos. Va. Sí, 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 sí. Tranquila. Uy, uy, uy. Qué rápido se movió este. Bueno, tengo que tomar una decisión rápida aquí. Vamos abajo. ¿Dónde está el otro? Jeje, no me viste. A la derecha. Uy, sí, es cierto. Son tres. Con razón. Ok. Dado que este tipo número... No, no. Ya lo noto. Jaja. Creo que ya me viste. Bueno. ¡Estás muerto, idiota! Excelente. Oh, gosh. Es que... Tiene una de sus técnicas puro monos en esa perra. Oh, cielos. Resiste y sobrevive. Ah... Tu superhéroe. Es cierto. Eso de las historietas. Bien hecho. Sin ningún rasguño, Eli. Excelente. La verdad es que ahorita me está ayudando bastante esta... Wyrita. Ven aquí, Eli. Por eso Wyrita significa que en Guatemala así como niño o niña. Bueno, niña en ese caso. Eso es. Ok. Bueno, en cada batalla hay un perdedor. Ah, bueno. Diálogo. ¿Y si tienen familia? Todos tienen familia. Mejor no pensar mucho en ello. Sí, no intentamos buscar un lado positivo a estar asesinando gente. Ya casi llegamos. Ok. Más cerca. ¿Alguien por aquí? No. Tranquilos. Provisiones. Eso sí me caería muy bien. Aunque no creo que sean tan generosos con eso. Bueno, hay dos caminos. Quiero ver qué es este lado. Ahorita no me caería nada mal. Un poquito... Uy, tenía... Sí, podía escoger. Ok. ¿Dónde? Oh, ya. Ya lo vi. Ok. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué está haciendo? Sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí. Sí, sí. Sí. suficiente el golpe. ¿Cómo voy a eliminarlos? Son tres, ya los vi. Creo que aquí quiero ver. No hay entrada. O tal vez sí, de hecho hay una entrada por acá. Dete la vuelta y... Ya terminaron de hablar. Bueno, ya puedo liquidar aún. Quiero ver cómo me están cuidando. Este está viendo izquierda, derecha. En el momento que pase del otro lado, ahí es mi momento de saltar. Ahora nos vamos de regreso. Lo más rápido posible. ¿Ese tipo nos vio? ¿O no nos logró ver? No nos logró ver. Qué mentira. ¡Ay! Me logró. Ok, ya me veo el otro. Tengo que quitarme de aquí. Sí. Ok, tenemos que quitarnos de aquí. Vamos a entrar aquí en velocidad. Ok. ¿Dónde está el otro? Faltaba uno. Oh, Feli le está haciendo la... La llave ahí. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con esa torreta? De veras. ¿Qué vamos a hacer con esa torreta? ¿Cómo podemos...? A ver, quiero localizar al que está agarrando la torreta. Tal vez si me lo vuelo. No, joder. Quizás una bomba. Un molotov es la palabra. Bueno, date la vuelta, date la vuelta. Eso, busque para allá. Eso, eso, eso. Oh, no. Muy lento. Me notó en dos trancasos. No, no, no. Para nada. Eso no iba a funcionar. Son dos. O sea, como... Sí, es cierto que se pueden dispersar, pero no es tanto lo que vas a hacer. Ok, ¿dónde está ese tipo? Va, vamos a subir. Esa torreta es un desmadre. ¿Por qué diablos nos están disparando? Alguna especie de torreta militar. Mantente abajo. ¡Uf! Lo tomaste. Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese camión? Falta uno, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer con ese camión? ¿En serio? Es hora de usar este rifle. ¿Dónde está? El molotov fue un poco temerario de mi parte. Tengo que aceptarlo. Si viene para acá, estoy muerto. Así que mejor voy a correr. Ok. ¡Corre Eli! ¡Corre! 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 ¡Uf! ¡Ay, joder! ¡La fregada! Hay uno ahí. ¿Cuántos son? Uno. Ok. Ya está ese. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. Viene otro. ¿Qué estoy oculto de esas cosas? Ok. Por el momento todo bien. ¿Dónde está ese otro? ¡Ey, ey, ey! Bien, Eli. Bien. Eso lo. Asústelo. ¿Y cómo hice eso? No quería hacer eso, pero... ¡Qué mala puntería! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Grandiola! Ok. Ahorita es cuando... Bien. Excelente. Más balas. Justo lo que necesito. Bueno. Por ahorita todo bien. Y está... Me sigue buscando. Voy a bajarme ese carro de alguna manera, ¿ok? Solo esperen. Solo esperen que tengo que agarrar estas cosas. Bueno. Creo que estoy bien aquí. Y de hecho no puede pasar aquí esta cosa. Así que... Si voy por acá. ¿Todo bien? Tal vez tengo que entrar ahí. Tengo que entrar ahí. Es un movimiento rápido lo que tengo que hacer. Pero no estoy seguro. Así que voy a cruzar para acá primero. ¡Ay, jula! Ok. Ya te vi. Bueno. Servido. ¿Escuchó a alguien? Ajá. Creo que atrás venía a alguien. No, 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 no. Es por aquí. Tiene que ser por aquí. Bueno. Ya se movió el tractor. Ya lo escuché. ¿Cómo diablo se dio cuenta de que ahí va para acá? Le está disparando al edificio. What? Hombre, está desesperado. Quiere volarte todo el edificio. Puros disparos. Ok. No va a funcionar así. ¿Dónde está el otro tipo? Está hasta el fondo. Al diablo con ellos. Jajá. Tú lo has dicho. Rápido. Ok. Quizás. Esperemos que Strap saque su ráfaga. Ahorita. Ok. ¿Quién más viene? Uy, uy, uy. ¿Cómo están disparándonos hasta acá? Uy, el camión se está metiendo en la cocina. Uf, eso estuvo bastante cerca, Eli. Bueno, Eli. Necesito uno de estos. Me caería tan bien. Voy a tener que buscar, sí, porque no tengo mucho alcohol y es útil. Ahí está. Ahí está. Excelente. Eli, cúbreme. Seguro. Tranquilos, tranquilos. Estamos bien. Joel se precipitó un poquito ahí. Ok. ¿Hacia dónde aquí? ¿Desde aquí? Ok. Aquí tiene que ser. Uy, la chucha. Corre, Joel. Corre, corre, corre. Que no estamos libres todavía. Creo que los perdimos. O tal vez sí. Olvídenlo. Pasar en esas cosas. ¿Te puedes pegar en la pared, por favor? No me gusta que estés corriendo ahí. Ahí está. Ok. Yo creo que ahí estamos. Yes. Más cosas. Me impresiona. La verdad, lo bien medido que está todo esto. O sea, los suministros que te dan. Porque para la primera vez que juego, realmente no me ha faltado, pero no me ha sobrado tampoco tanto. De vez en cuando tengo como un... O sea, me sobra. Pero es porque realmente me gusta mucho ahorrar todo esto. Ese sí soy yo, nada más. Ok. Creo que definitivamente este es el camino. Voy a explorar otras áreas y no encuentro cómo. Solo que no sé hacia dónde exactamente. Tal vez. Pensaba que era bajando aquí. Pero Joel no quiere. Así que voy a... Oh, ok. Seguir acá. Uy, 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 no. Estamos bien. No pueden vernos. Uf. Qué bueno. Ok, él y estás volando. ¿Qué tenemos por aquí? Hijo de la... Oh. ¿Qué onda, hombre? Tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Creo que... Ok, hija, que mate. Tranquilo. Tranquilo. Está bien. No son los malos. Sí, realmente no le vi como el... O sea, el instinto asesino al tipo. Rayos, golpeas fuerte. Sí, trataba de matarte. Sí, también pensé que eres uno de ellos. Ah, pues mucho gusto. No sé quién eres. A ver. Y luego te vi. Qué grandes trancasos. Si no lo notaste, no hay niños en su grupo. La ley del más fuerte. Bueno, ok, sí. Está sangrando. No, no, no es nada. Ahí el cuchillazo. Soy Henry. Este es Sam. Henry, Sam. Ok, me entiendo. Creo que oí que tu nombre es Joel. Eli. ¿Cuántos hay con ustedes? Están muertos, eh. No sabemos eso. Éramos un grupo grande. Alguien tuvo la brillante idea de entrar a la ciudad para buscar provisiones. Sí, pues. Esos malditos nos tendieron a una emboscada. Nos dispararon. Solo queremos salir de esta bucilga. Podemos ayudarnos. Eli. Estaremos más seguros en grupo. Tiene razón. Podríamos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Sería más seguro hablar allí. Sí, realmente no. O sea, comprendo la desconfianza de Joe. Bien, llévanos allí. Pero, bueno, realmente. O sea, si nos pudo disparar y no lo hizo. No te preocupes. Ok. Probablemente habría hecho lo mismo. Nunca había visto a Eli dialogar con niños o niñas. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El lugar seguro se parece a ese. Lo habrán. Qué loco. Ok. Más cosas. Debemos ser cuidadosos. Estamos al lado de una de sus áreas de búsqueda. Ok. ¿Son solo tú y tu hija? Prometí a alguien cuidar de ella. ¿Puedo darlo? Sí, exacto. Bueno, vaya que por lo menos no es tan sensible con el caso de su hijo ahora. Un momento. Todo el mundo quieto. Aléjate de las ventanas. Sí, solo agáchase, agáchase, agáchase. Nos siguen buscando. Se marcharon. Sí, ese maldito camión ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita. Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso. Nada. ¿Cuál es la regla sobre ellos? Mi mochila está casi vacía. La regla. ¿Cuál es? Pero no pesa nada. Correcto. Los subsidios están algo... Creo que se dispersó un poquito los subtítulos y el audio. Pero pues, ahí está. Son niños. Vamos. Ahí está, Dope Step, Ellie. Choo Choo Toys. Bueno. ¿Ya hay gente aquí? Parece que había alguien aquí arriba. Por supuesto. ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más. Asegúrense de que así sea. Ajá. Bien. Manténganse el arte por allí. En resumen, más gente cuidando. Ok. Júntense a hablar ahí, a chachalaquear. No sé, digan sus cosas. Mientras que yo los... Preparo. ¿Cómo? ¿Cómo va a apagar? A ver. Muéstrenme. Creo que viene alguien dentro de mí. ¿Cómo te pasaste del otro lado tan rápido? No lo sé. Ya ha tocado usar esas cosas. Esta tiene un poquito más de usos. Vamos. Arriba del camión. Bueno. Vamos a subir pues. Así hasta aquí. ¿Cómo era que te llamaba? Se me fue el nombre ya. Realmente soy yo el que... Uy, joder. No tienes ángulo. No tienes ángulo. Eli. Dale, 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 dale. No. Toma. Perfecto. Otro más. No mi mejor jugada, la verdad. ¿Dónde está? ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave. ¿Y de dónde sacaste esa llave? Sí, ¿de dónde sacaste esa llave? Ok, vamos. ¿Cómo se sabe también el camino? Bueno, tiene su refugio, dijeron. Ok, 14 tiene Eli. Tipo, pensé que eras, no sé, su hermano o algo así. Ok, ya entendí. Sarcán, no? Ja, ja, lo siento. Me lo perdí. Creo que... ¿Dónde es? Es allá. Sí, es allá. Ok. Bueno, pues, ahora. No sé por qué siento que va a haber alguien ahí esperándonos. No, ok. Este juego no es así. Bienvenidos a mi oficina. Claro, no es así. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. ¿Ten? Arándanos. Encontramos un montón. ¿Ten quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Bueno, sí. A ver, explíquense. ¿Por qué siguen aquí? Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo. Cuidando ese maldito puente. Ajá. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. O sea, que queréis reclutar gente. Para... Ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. No, funcionará. Definitivamente funcionará. Espera, espera. Tengo... 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 Bien listo. Te lastimó un Aranda, ¿no? Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Pues es tiempo que no jugaba con nadie. ¿Todo esto? ¿Hacia dónde se dirigen? Él tiene un entrenamiento militar. O sea, está acostumbrado al pu. Mano dura. ¿Hace ellos? Sí. ¿Es gracioso? Al parecer hay muchos. Tal vez apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Oh, bye. Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Qué bien hechas están como las facciones en este juego. Se expresan bien sin decir nada. Sí, de verdad no caería nada mal. No caería nada mal todo eso. Bueno. Ya quedó el descanso. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido. Así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. ¿Como pegamento? Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. En marcha. Uf, bueno, ok. Ok, tenemos que llegar ahorita. Ya estamos cerca del puente. Y tal vez algunos me van a odiar. Pero, pero, pero. Voy a dejar este capítulo aquí, ok. Justamente estoy a punto de terminar la serie de Inside. Así que voy a tener solo dos gameplays al mismo tiempo. Así que entonces vamos a tener un poquito más rápido los capítulos de The Last of Us. Y pues vamos a tener más frecuentes. Lo cual es bueno para poder continuar también este juego. Y creo que lo siguiente que viene se va a volver a aprender. Así que para evitar saltarnos otra. Otros 45 minutos y que termine de una hora y media el capítulo. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado este juego. Siempre muy entretenido de ver. Muy entretenido de escuchar. Mejor me quedo callado en las cinemáticas para que pues. Y prestarle atención a la historia. Porque se nota que realmente vale mucho la pena. ¿Qué es esto? Ok, es el puente. Bueno, sí. Eso, la verdad tiene muchas cosas. Los invito a jugarlos. Bastante bueno, bastante bueno. Si tienen la oportunidad. No lo piensen. Jueguenlo, jueguenlo. Y bueno. Pues espero que les haya gustado. No. Muchas gracias por haberme acompañado hasta esta parte final del gameplay. Si les gustó los invito a suscribirse. Que luego subo videos de lunes a viernes. Y live stream los martes y sábados. Tal vez esta semana o live stream el jueves está tentativo. Pero vamos a ver. Les mando un fuerte y poderoso boost de energía. Y les deseo un excelente día. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!